No pasa la tempestad de aquel amor, me quedan muchos recuerdos Me abriga la soledad, tan triste estoy, que no aguanto el sufrimiento ¿Qué hago del sentimiento que cultivaste? Que ya no riegas, te echaste arena Después de fiarte el caudal, di que yo fui lo peor, di que me odias también Y si quieres pregonar, di que yo soy indolente, que no tengo corazón Que yo te sigo adorando Que me mate el dolor, sé que arriba está Dios, y el que me está buscando Yo, yo solo quiero, que tú me quieras como antes mujer Quiero que en tu corazón, yo solo quiero creer Que solo en la vida tuviste mi amor Bebeli, Canterón y Ana Paola, únicas ¡Vamos! 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 Yo pensé cristalizar mi porvenir Teniendo tu compañía Mi motivo de cantar, mi sonreír Se han vuelto melancolía Donde guardo el cariño Que diste fuego y después lo apagas Lo echaste al agua Confundiéndose en el mar Dame tu mano, mi amor Solo por última vez Vente, pídate que yo valiente soy Llévate mi corazón, yo te lo doy ¿Para qué seguir viviendo? No te vuelvo rencor Te pido mil perdón Y te quiero en silencio Tú, tú me tendrás En un rincón de tu pecho Lo sé Porque te supe querer Y aquel árbol del amor Que un día medio sombra Me dejo en el sol Música Música Gracias por ver el video.